¿Qué pasó con Raciña? Un dos No sé Un dos Baja, rifao Ojo, ya marcó un enemigo y ni siquiera cayó La lupa A la mano Tu objetivo principal es matarlos a todos Me quiero robar o que te mandan Se ha caído, se ha caído alguien, se ha caído alguien ¿Puedo subir? Arturo, ¿tienes gente? ¿Te disparas? Sí ¡Ay, ay, ay, ay! Estás disparando Puto asco, güey Ya peganlo, güey, yo fallé todo Ahora estás en el vuelo Pelea para poder redesplegarle Una disculpa Kato, tengo que ser contra mate ¡Eso, güey! Ah No pegas pendejo Si ganas esta pelea, volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado aquí Líquidalos Si este fue aquí lo disparé Vamos de lugar a regular Ven Arturo, ven Quiero ir solo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te dije que viniste No quiero No voy contigo porque me habías pedido Si no voy contigo porque quiero Asegure el vato Ven conmigo por favor y te beso Asegure el vato Asegure el vato Objetivo actualizado, a la siguiente ubicación Está hablando por mes un día Para meterle un vergazo Chicheta ese m... Ralladora ligera aquí Ralladora ligera aquí Fusil de asalto aquí Frente Y esa fall Alala Alala Yo conduciré Es que enfrente voy a agarrar Ah no, oiga Ehhh, uno, 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 aquí Que parten, que parten, que parten Que disparo Hay que meter la reja Estoy sin placa, me la juego Te tiro una placa yo, bro No te la hacen No, chile Está en esa casa El movimiento, el movimiento Tiene una placa Ven Está ahí Lo veo, lo veo Lo craqueé No tiene escudo Está blanco, está blanco, está blanco Le di blanco Te ha ido, pinche pendejo Perdón Ahí estaba el pendejo ¿Qué pasó, mijo? Hay otro A la verga ¿Lo mataste? Hombre, es un crack Creo que queda otro aquí abajo ¡Pero que activo! ¡Vámonos! Hombre, güey No puede ser, güey ¿Por qué soy tan bueno? Aquí, equipamiento práctico Calmao, calmao Tiene la banderita que está atrás ¿Por qué se vinieron todos? Por aquí es lo muchísimo Bueno, yo las agarro Está bueno Me raté a todos Ojalá y te maten primero Maldito el negro raté Ojalá, güey Todo ardido Todo ardido, güey Asegura la posición Vamos a la tienda primero Aquí está el carrito Venga Espérate, déjame el looteo Chido, tío Aquí no tengo nada ¿Querés que dejara un UAB? Sí No sé Sí Uy, güey Todo te veo Mántala, tienda ¡Cuándo te veo! ¡No va a... Acá Vendedor aquí por si necesitan equipamiento! ¿Tienen trofín? Pues vamos... Vamos primero a... Ahí nos queda de paso, güey ¿Tienen trofín? Uy, cuéntanos. FB-I, dónde vas? FB-I. Ah, traigo un palo. Déjense una placa de fría, todos muertes. Una placa de fría, todos muertes. Contrato cumplido. Informacion de reconocimiento aseguradas. Me agarran a los neoculares o me los llevo yo. Yo te los traigo dos señuelos yo. Venga, venga. Yo conduciré. Márcala, márcala. ¿Quién vendedor? ¿Quién vendedor? ¿Quién vendedor? Bueno, acaban de matar al más buscado. Ahí. Por aquí. ¡Contacto! ¿Está bien de aquí? ¡Lanzando una granada señuelo! Te voy adentro, sí, aquí. ¿De qué están hablando, güey? Espérame. Y la tienda, ¿dónde está? Ahí voy. Ahí voy. Ahí pongo arriba. Espérame. UAV aliado arriba. Iniciando barridos del radar. Entrega de armamento aliada en camino. ¡Vamos, vamos, vamos! No, espérate, espérate, espérate. Espérate, güey. Deja que regrese Choco y vamos los tres. Casa aproximándose. Zona segura reubicada. Madre mía. ¿Qué pasa, güey? Dile que me y no, dile que me y no. Dile que me y no. Dile que me y no. ¿Con nuestras cojas eran? Un arma. Me volví en Mastreyhar. El arduro fue armamento, güey, vamos. Finche vato, güey. Dizzy, no hay problema I cover you We'll snipe We'll snipe Me va a pegar aquí A ver, no sé si no es como mareador Cuando están jugando No Es que yo llevo demasiado jugando Estamos en la zona segura, atentos al enemigo No te duelen los accesos Opa, pero con el láser ya se queda puntuación Hay un helicotter Ahí se queda Ahí muere, pa Te digo, sigo, que pa Eh Me acabo de querer chingando Ojo Ojo que Ojo pi ojo A ver, déjame Voy a intentar decir que tiene tu arma Tiene Silenciador ligero El experto, el experto Un doble El cañón No sé si es el largo Y la tira A ver, déjame la garra Un seche de R Eh, dame mi Franco UAB enemigo arriba Si es a ti, es a todos En movimiento Olviden eso último Mira como va a ir subiendo la pinche amenaza Mira, pinche, cubre la puerta que tengo aquí atrás de mí Yo cubro la de allá Y Eddie cubre la gran ¿Cuál cubro yo? ¿Esa? UAB enemigo arriba Yo cubro la de allá Pero voy a cubrir Que maludad La que está abierta Contacto Vato, marque y marque Hay un vato allá Pero no se me mandan sus posiciones Nada más puede entrar por ahí Uy, que maldito huevos Casa aproximándose Marcando nueva zona segura Que no está pesado Nada menos Yo no estoy latiendo también Y yo me estoy miando Venga chavales UAB enemigo arriba Yo dije y este bicho volando Y es un cuchillo Están peleando allá en Quarry ¿En qué parte? Por ahí, míralo Ahí lo marcaron Entendido Entendido Le voy a robar la baja Escuché Si tienes tiro seguro Si, si nada ¿Por qué suena si ya no estoy enfrente? Mira, yo me he buscado Aquí Le dispararon Me han disparado Le estás dando o no, mínimo No, no le di Estamos en la zona segura Atentos al enemigo Checate también Si puedes la tienda del tour No, no puedo Paquiquito Tengo un molito No puedo Tengo un molito Buen trabajo Eh, compré un UAB ¿Te lo llevas tú, Arturo, o qué? Yo traigo uno Dos es mejor que uno ¿Qué los ves, güey? Yo estoy bien ciego Te voy a tirar una telecita Chiquita En su silla gamer Mi silla gamer Mi silla gamer De los que dicen Tecate No hay nadie en la telecita Ya, entonces voy a ir a comprar un nuevo A, güey No, yo lo compro Bueno Ah, esto alcanza es un nuevo A Compratelo, compratelo Te cubro Corro Una, otra, otra A ver quién lo cubre ese, güey No hay nadie, no hay nadie Dale, vení, 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 vení Guárdalo, guárdalo Yo tengo ataque recién A dónde va, pero bueno F*** Dejame pasar, cabrón Y si no quiero Moriremos todos 19 x 3 Porque hay 19 equipos y 44 ¿Cómo? Ahí dijo, digo Eddy Sí, sí le di, sí le di Ah, bueno Se ve bien chido el láser Lo pongo UAB activado No, bro Tuve mi láser ali ¿Cuál? Hacia la puerta, allá ¿Cuál es ese? Estoy en camino La puerta de allá ¿El de enfrente? ¿Tú lo ves el mío? Yo sí, pero yo Yo estoy apuntando y no lo ves No Si traes el que debe ser No, no, no Es que no yo nada más de que sale cuando Cuando yo no sé por qué Es que ese es un tipo de De láser Pero el mío también, wey Y el mío si lo ves, wey Sí, el tío, sí Es para la madre, mejor para mí Lo veo yo y ellos no Y es verde Si el rojo no más tú lo ves porque Estás loco Estamos dentro, estamos listos Estamos dentro, estamos listos Tu que no se vio de la puta puta perra puta zona Estamos en medio de la zona literalmente Y nadie viene Ni lo digas porque van a venir Ni lo digas porque van a venir, hijo de tu 34 at Son poquitos, la verdad Son poquitos, la verdad Uh-huh Pero está intensa ¿Y que sí? Tío uno, lo marqué Había uno por acá, él lo mató En movimiento Olviden eso último UAB, enemigo arriba UAB, enemigo arriba Eddi, siete metros, siete metros Por todo lado, Eddi, Eddi Por todo lado Está bajo, bajo, bajo de nosotros Que no los vea, que no los vea, que no los vea Te matas, lo matas, hijo de... Te matas, lo matas, hijo de... Mami, lo falle todo, güey Bajo, verdad? Sí Allá, la puerta, la puerta Crackeado Hay uno abajo, hay uno abajo Aguas, 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 aguas Esperen, esperen, esperen Seguí Recargan, recargan No, no, no No, no Lo crackeé, lo crackeé Crackeé el de abajo, crackeé el de abajo Dos, súper tocados Y, está blanco, es el de fondo Puch, ya salgo Abatido este? Están aquí UAB, enemigo arriba Tienen que entrar, tienen que entrar Eh... Reubicado Ay, qué pendejo Me maté solo Cúrame, 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 cúrame Cúrame, cúrame, cúrame Ya está Uno está ahí afuera En camino Lo van a curar, eh Si le saltamos No, 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 no Tenemos la altura Hay quien está aquí a la derecha Uno abajo, creo Tienes balas de su fusil, Arturo Tienes balas de su fusil, Arturo Tienes balas de su fusil, Arturo Están reviviendonos atrás Proberá Proberá en aquí a la derecha ¿Pero qué? Proberá en aquí a la derecha Huelo este Riffado Qué pedo ¿Como? ¿Subió? Jaja Upo placas, wey O sea, tengo todas Tien ¿Pero cuantas ¿Pero cuantas? Voz Arturo, dame balas de su fusil Por favor, por favor. Gracias. ¡Rifado! Ah, es que vino acá. Mira, yo te lo acabo. Acá revivieron aquí, güey. Están aquí 11 metros, son dos. Atrás de nosotros, eh. Ay, güey, me asusté con Arturo. ¿Quién fue ese? ¿Fueron de ellos? Sí, están aquí en la esquina. En mi esquina. ¿Cuál esquina? En esta donde estoy yo. Pero trae fantasmas, güey. Casa avanzando. Nueva zona segura localizada. Híjole. Tenemos que ir. No, eso va a estar bien cabrón, eh. Porque si saltamos nos van a ver. Sí, había uno por allá donde marqué. ¡El movimiento! ¡El movimiento! Olviden eso último. Hay que bajar, eh. Sí. A ver, me cubren. Voy a bajar. 38 metros. ¡El movimiento! Voy a bajar, eh. Cubranme de atrás. Sí, sí, sí. No veo nadie, no veo nadie. Baja, Eddy, baja. Acá. Vamos, vamos, vamos. WTF? WTF? Pendejo, pendejo. Mévete de ahí. Mévete de ahí. Mévete, bájate. Está en la tierra, está en la tierra. ¿Dónde está? Hombre, que se asoma el vato. No lo veo. En movimiento. Donde marqué, donde marqué. Ya, ya. Hay gente enfrente, hay gente enfrente. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Aquí está. Abatido uno. Abatido otro. No, casi muerto. ¡Me... No mames, me mataron, wey! Llego, 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 llego. ¡Bate uno, wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! Se acabó. A ver este vato, y ahí estaré las placas. Hay una en frente, hay una en frente. Es el más buscado. Es que sin cobatos, sin cobatos. No hay nadie, o sea, todos tienen fantasma, todos sienten. Mámonos ahí, vámonos ahí. Si te viene una en frente. Chequese a todos lados, chequese a todos lados. Ya no saque sensor, tú Eddy, si todos tienen el fantasma. Mira una en frente. Wichi, ¿lo ves? Sí, ya. Ahí, bueno ahí. Crackeo, crackeo. ¡Fuerte, güey! ¡Claro que sí, hermano! ¡Claro que sí! Venga. A ver si estaba grabando, güey. Venga, güey. Venga, güey. ¡Me estaba grabando a mí, güey! Me estaba grabando. ¿Quién estabas viendo? ¿A Arturo, güey? ¿O me estaba viendo? No, te lo estaba viendo a ti, pinche francaso que le metiste. Se escucha mi risa, güey. Sí, se escucha todo. Qué... ¡Pantos kills! Ahí, ponte. ¿Pongo otra? ¿O me salgo aquí a encherar cosas? ¡Parte, trate, trate! No te salgo.